De la Amazona del Brasil hasta la luna Que esta noche quede embarcada como ninguna Que viva el euforio, que vive el calor Báilame y no sientas temor Bueno, hoy solo quiero decir que quiero agradecer profundamente a todos los que me acompañaron este año a mi familia, a mis amigas, a Nati que fueron indispensables también quiero agradecer a Jona y a Jermín que ya son parte de mi vida y van a estar y estuvieron siempre conmigo Bueno, muchas gracias a todos este año me llevo muchos recuerdos de mi casa Mucho amor 20 semanas la disco la llama se programa y empieza el drama se levantó con energías de la cama ella baila fuerte y el trago no se le derrama rumba, ronca, tela, quemando la suela la suda, la tela y el canela la reina de la novela un trapazo encima, dago y una vela elemental, tequila con salsa con la liberal, esencial su movimiento es ilegal sorprende más algo en las armas tan brutal la verdad, ya está hoy y está hoy noche de carnaval todo el mundo bailando hasta que salgan solo y que está hoy noche de carnaval todo el mundo bailando hasta que salgan solo Empezó la rumba como suena el bumbaya, bumbayé La música suena y no para, sigue bailando que tú vas a ver De la bala, sube, sube, rompe la pista, sin pena Sientes, te quemas, te olvidas, no temes Nadie se va, tú eres mi mar, yo soy tu mar, yo quiero más Es que contigo me siento en paz, a mí me encanta lo que tú me das Rompe la casa, como un tornado, la pista arrasa Siempre te pasas, mueve la masa Quiero decirles que es un honor para mí poder estar acá Y es un privilegio poder representar a mi pueblo y a los carnavales A las reinas que nos están acompañando y a sus instituciones que representan Muchísimas gracias también por compartir con nosotros este evento A ustedes, al público, un millón de gracias Y deseo que compartan lo mejor, lo mejor de esta noche A la nueva soberana, toda la suerte para el próximo, desde aquí al próximo año Te vamos a acompañar en todo Así que gracias por aceptar nuestra propuesta A Caro, que ha dejado reinado, muchísimas gracias por habernos representado en tantos eventos Y al resto de las soberanas que nos acompañan, muchísimas gracias de corazón Gracias a todos, muy buenas noches Yo estuve en la Fiesta Nacional del Tambo el 8 de febrero La verdad que fue una experiencia nueva para mí Porque la primera vez que me postuló en una fiesta Pero fue muy hermosa la experiencia Hice muchas amigas, compartimos cosas nuevas Y a pesar de no haber tenido algún resultado Aprendí mucho que fue lo más importante de ir a participar Son muy hermosos carnavales, como todos los años Realmente vino mucha gente, a pesar de que se postergaron Y muy agradecida por haberme invitado Y muy feliz, realmente Fui a los carnavales provinciales de Sastre Sí, participé Sí, acá en los carnavales estoy representando el Cometa Pero estuve representando a los carnavales regionales del Trébol En Colonia Carolla, en la fiesta provincial de la Vendimia Y ahora creo que me toca participar en las varillas Sí, la verdad que estoy muy agradecida de poder estar acá De la invitación y de toda la gente que puede estar presente Porque la verdad que es muy lindo que estemos unidos Fue un orgullo representar al pueblo Como bien lo dijo Flor y yo también lo dije Es hermoso porque es algo nuestro Y bueno, la verdad que siempre voy a ser parte de esto Como ya ahora me tocó dejar la corona y la capa Pero siempre voy a estar con ellos Mi nombre es María Provincia Matalía Tengo 16 años Estoy en quinto año del Colegio San Agustín La verdad que es algo muy hermoso Que a mí me gusta mucho Y me encantó recorrer lugares y conocer fiestas Y ahora bueno, seguir durante el año ¡Gracias!